¿Qué es la rabia? 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 ¡Suscríbete! 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 Adelante. Esto no tendría que estar así, ¿verdad? Antes no estaba así. ¿Qué? Se me ha combinado. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No. No, no, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¿Derecha? ¿Qué pasa a la derecha? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué haces tú aquí? No te habrá enviado mi viejo. Hemos conversado. Me cago en la leche. No puedo creerlo. ¿Y qué quería de ti? Que te parase los pies. No te preocupes. Ya estoy mejor. Pero basta ya de cháchara. ¿Qué me dices, tío? ¿Listo para decidir? ¿Qué carajo? ¡A repartir tortas! Aspirantes. ¿Listos para luchar por la victoria y una plata en Carnage Hall? Recordad nuestra única regla. ¡Gana el último en pie de la azotea! ¡Que empiece la fiesta! ¿Y qué es una fiesta sin música? ¿Verdad? ¡Demonios! Parece que alguien molpitó invitar a los vecinos y se han molpitado ellos solos. ¡Mierda! ¿A qué llegan? Parece que alguien molpeado. ¡Mas nos vale darles la bienvenida con un átomo! ¡Como esto! ¡No! 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 No lo sé, porque... Hay que decir que no uso nada de cocina al ver que hace... ¿Dónde estás? ¿Sigues vivo? ¿Dónde estás? ¡Ideas! Llegan por todas partes ¿Y estas? ¡Una nueva bola! ¡Joder! 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 No, 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 que me tiran de él. ¡Eh, eh, eh. Vale, cuando decías desafíos, te referías a desafíos como este.